El régimen de Daniel Ortega ha desatado una cacería contra quienes han participado en las manifestaciones que exigen el fin de la dictadura, principalmente contra jóvenes universitarios que desde abril han protestado exigiendo un gobierno nuevo en Nicaragua. Y para hablar de esta intimidación contra estudiantes y la protesta cívica, nos acompañan hoy en el estudio los estudiantes de la UNAM Alejandra Centeno y Jonathan López. Muchas gracias Alejandra, muchas gracias Jonathan por estar aquí con nosotros. Alejandra, ustedes han estado como estudiantes activos desde abril exigiendo este cambio en Nicaragua, han participado en las manifestaciones, se han tricherado en las universidades, en el caso de ustedes en la UNAM, y ahora hay esta persecución contra quienes se han manifestado. ¿Cuál es la situación que están sufriendo? Porque no hay otra palabra a los estudiantes de la UNAM. Sí, yo creo que los estudiantes en general que nos hemos visto vinculados en estos procesos de demanda por un cambio a nivel nacional y de demanda por una verdadera autonomía universitaria, estamos muy preocupados, estamos en una situación alarmante y de angustia, porque aunque el gobierno quiere vender un aparente estado de normalidad, lo cierto es que en Nicaragua nada está normal. Estamos en la etapa de criminalización de la protesta, de detenciones y secuestros selectivos y arbitrarios, ante los que no tenemos muchos medios como defendernos, porque evidentemente estamos viviendo la transgresión del derecho y la norma. El fin de semana hubo una cacería brutal de manifestantes que afectó a gente en Carazo, en León, Managua y también en Matagalpa. En León fueron apresados varios estudiantes de la UNAM, tanto del recinto de León como del campus de Managua, entre ellos una compañera tuya de clase, Yerixa. Así es. ¿Saben ustedes algo de la situación en la que están estos jóvenes? Pues evidentemente no se nos permite vernos, se han presentado varios recursos de exhibición, pero todo lo que sabemos es que, y por fuentes extraoficiales, que los muchachos están siendo maltratados, torturados, no tenemos una idea clara de cuál es su situación ahorita. Como vos decís, el día sábado, que fue un día terrible para toda la comunidad universitaria, se llevaron a cuatro jóvenes de León y a tres de nuestros muchachos del RUR, a Yerixa Mairena, a Levi Rugama y a Victoria Obando. Jonathan, ustedes estuvieron atrincherados en la UNAM, muchos de los estudiantes ahora están en casa de seguridad, están reguardados, otros han tenido que salir del país. Vos varias veces has dado la cara, estuviste ahí el peor día, cuando hubo esta operación limpieza en el UNAM que dejó por lo menos dos muertos y varios heridos. ¿Cómo te sentís ahora? ¿Cuál es tu nivel de seguridad en este momento? Bueno, mira, el nivel de seguridad que llevo ahorita es básicamente estar encerrado todo el tiempo. Son pocos los días que se me permite salir, debido a que se me está en una persecución bastante grave por parte de personas afines al gobierno. Así como esta situación la estamos viendo varios, no solo yo, sino que alrededor de por lo menos 50 muchachos se han tenido que estar moviendo muy seguido, muy constantemente debido al asedio que estamos recibiendo. Al igual que muchos se han tenido que ir del país debido a la situación en la que se encuentra Nicaragua, donde se van a exponer a otras partes, por ejemplo en Costa Rica, aguantan hambre, a veces inclusive les toca dormir en las calles, cosas así. La verdad es que es algo muy triste lo que estamos viviendo ahorita los jóvenes. Me contaban el otro día que un amigo mío andaba haciendo unas gestiones y le preguntaron qué era, a qué se dedicaba, él dijo que era un estudiante universitario y le negaron ayuda, a pesar de que esta persona ni siquiera estaba en manifestación. Entonces vemos a qué extremo estamos siendo maltratados los estudiantes universitarios. Solo por decir que somos universitarios, ya inmediatamente somos criminales por eso. Ahora, las autoridades de las universidades públicas han dicho que el país está normal siguiendo el discurso oficial del presidente Daniel Ortega y que los estudiantes tienen que reintegrarse a las clases porque las universidades y los campus tienen que regresar a esa falsa normalidad del régimen. ¿Qué significaría para ustedes, como estudiantes que han estado dando esta lucha por un cambio en Nicaragua, exponerse a regresar a clases, Alejandra? Hay que decir que nosotros no tenemos las mínimas garantías de seguridad de poder reincorporarnos a las secciones de clases. Estás hablando de que estamos ante una situación de despidos masivos de personal docente porque simplemente no están alineados al régimen o a la línea de pensamiento de nuestra autoridad. Está hablando de que las universidades han levantado una lista de alumnos no gratos una vez que se reanuden estas actividades académicas. Está hablando de que probablemente alguno de los muchachos que estuvo atrincherado se presenta a la universidad y las mismas autoridades de la universidad en compañía de la policía, que se dice llamar nacional, los puede apresar injustamente. Entonces no hay condiciones para una reincersión académica. ¿Ustedes se hunden, por ejemplo, el llamado que se ha hecho en la UNAM León de una desobediencia estudiantil? La verdad es que nosotros pensamos que lo que la mayoría de estudiantes quiera es lo que se debe hacer porque al final nosotros como líderes universitarios lo que hacemos es voceriar. Nosotros solo pasamos lo que la mayoría de jóvenes universitarios quieren hacer. En el caso, por lo menos, de mi recinto, muchos de los chavalos quieren también llamar a la desobediencia estudiantil una vez se dé la notificación de que se va a integrar a clase en la UNAM Managua. Pero varía, aunque realmente por mis amistades, mi conocido, en varios recintos universitarios dicen que ellos también están recibiendo ese llamado de los estudiantes a estar de la desobediencia estudiantil debido a nuestros muertos, debido a que nuestras autoridades no nos representan. Estamos en un momento donde las autoridades son de facto, la verdad es que ellos no son legítimos ni legales, ya que durante, por lo menos en el caso de la UNAM Managua, durante la toma se tenían que hacer lo que eran las elecciones de decanatura y elecciones de rectoría que nos hicieron, obviamente por la toma. Como ellos no tenían ningún interés en negociar con nosotros, los estudiantes, vinieron y entre ellos mismos, entre su cúpula, pusieron a la Ramona Rodríguez como rectora y posteriormente pudimos ver la del CNU. Así que nosotros exigiríamos para un reintegro a clase lo mínimo de verdadera autonomía, o sea, para que nosotros podamos escoger a nuestras autoridades tanto administrativas como estudiantil y de seguridad física también. ¿Cómo se sienten ustedes cuando una rectora, en este caso la rectora Ramona Rodríguez, permite que grupos parapoliciales, grupos irregulares fuertemente armados, las huestes del gobierno, ataquen un campus que en teoría debería tener autonomía universitaria donde hay centenares de estudiantes refugiados? A nosotros eso nos llena de tristeza y de dolor, porque nosotros pasamos, creo, más horas en la universidad que en nuestras casas, y es muy doloroso saber quién en la universidad vas a poder estar, en la universidad no vas a poder estar seguro, o sea, no podemos estar en clases, no podemos volver, porque ya lo has dicho, hay grupos paramilitares. ¿Cuál es la seguridad que se le va a brindar al cuerpo estudiantil? Ustedes están hablando como estudiantes de la UNAM, pero ¿saben cuál es el sentimiento en las otras universidades públicas del país? En la UNI, por ejemplo, la UPOLI, también otras universidades como la UCA, ¿hay este mismo sentimiento de mantenerse en una desobediencia, en una rebeldía frente a lo que está pasando en Nicaragua? Sí, nosotros, en nuestro caso, solo somos, o yo, soy solo uno de los voceros de las facultades organizadas del recinto universitario Rubén Darío, no somos solo una persona, somos varios que estamos acompañando este proceso, igual somos parte de la articulación de movimientos dentro de la coordinadora universitaria, y entonces estamos en constante comunicación con las demás expresiones. Y la desobediencia académica, hay que entenderla más allá que no una asistencia a clases, porque no es que no querramos estudiar, no es que no querramos ir clases, es que no hay garantía, y es que estamos conscientes que nos van a hacer faltas compañeros en las secciones de clases. Dentro de la carrera que yo estudio, tenemos tres personas lesionadas, uno de ellos fue baleado el 19 de abril, y nuestro claustro docente, nuestros directores de departamento, nuestras autoridades universitarias no se han pronunciado en ningún momento por estos compañeros. Es más, si ellos pueden negar que los compañeros que han fallecido como general, o que han sido lastimados, no son parte de la comunidad universitaria, ellos lo van a hacer. Entonces, la desobediencia académica va más allá de no ir a clase, es una forma de protestar y de seguir exigiendo autonomía universitaria en todos los sentidos, no solo en el aspecto económico, que es el que usualmente ellos rescatan. Para hablar de autonomía universitaria vos tenés que hablar de autonomía administrativa, de la asignación presupuestaria, de autonomía docente y de autonomía simbólica en sentido de una estrecha vinculación de los estudiantes con los procesos sociopolíticos. Y evidentemente la UNAM o las autoridades del UNAM en ningún momento querían permitir que nosotros fuéramos actores de cambio dentro de estos procesos a los que no podemos ser ajenos, porque nos han enseñado que somos el futuro de la nación. Crecimos creyendo que éramos el futuro de Nicaragua. Y cuando queremos hacer algo, nos limitan, nos encierran y nos perciben. También de libertad de cátedra. Vos mencionabas anteriormente el tema de los docentes, de los académicos que han sido despedidos de la UNAM. ¿Cuál es la posición, Jonathan, de los estudiantes frente a estos despidos arbitrarios? La verdad es que nosotros repudiamos estos actos porque también esto es una especie de asedio, es una especie de acoso en contra de los profesores que se pronunciaron a favor de nosotros los estudiantes que decidimos luchar por una autonomía y no solo esto, sino agregarnos a la lucha cívica del país. En el caso de RUCFA, hace dos, hace unas semanas amanecimos con la noticia de que cuatro de los profesores que son más capaces en nuestro recinto, en nuestra facultad, cuatro de los profesores que más nos han apoyado fueron despedidos, solo le aplicaron el artículo 45 y ya ahí quedó y no se dio ninguna explicación. Así como han pasado en otras facultades. La verdad es que a nosotros eso nos duele, nos llena hasta cierta forma de rencor porque no es posible que las personas que deberían defender nuestros derechos están atacándonos, nos están impidiendo poder protestar. Según la ley de autonomía y según los estatutos, el protestar no es un derecho solamente, también es un deber del universitario porque como futuro del país, en teoría, nosotros tenemos el deber cívico de salir y protestar, de salir y exigir que se respete la autonomía o que se respeten los derechos humanos en general. Así lo dice nuestra ley. Y hay que señalar que no están despidiendo a cualquier docente, están despidiendo a los docentes más capaces, más especializados y con mayor trayectoria en la universidad. Los docentes más capaces para formar a los relevos generacionales, para formar a los futuros profesionales del país. Evidentemente están limitando la formación de capital social para Nicaragua en la UNAM Managua. La verdad es que nosotros hacemos culpables y nombramos a la rectora Ramona Rodríguez, al vicerector Jaime López Lóver y a Lovato, junto con los decanos de las diferentes facultades, como cómplices de todo lo que está pasando dentro de nuestra universidad. Alejandra, ustedes estábamos hablando anteriormente del tema de si este sentimiento de rebeldía se está manteniendo en las otras universidades públicas, pero también es importante conocer cuál es la representatividad que tienen ustedes como grupo de universitarios frente al resto de universitarios en el país, a los otros recintos que están en el interior de Nicaragua. Sí, como UNAM RUR, nosotros estamos en constante comunicación con las organizaciones de la Faren. Parte de la lucha y parte de nuestras actividades es el respeto a la pluralidad. Entonces, aunque tenemos nuestros propios líderes en estos espacios, si estamos en constante comunicación y somos parte de un mismo equipo de trabajo. De igual manera pasa con otros movimientos, con el MAU, con la representación de la Thomas More o de la WAN. Sí, estamos todos en comunicación y creo que el sentimiento de desobediencia estudiantil como una forma de protesta y de mantener nuestras exigencias como jóvenes universitarios y conscientes es mutuo. Jonathan, el hecho de que ustedes hayan tomado los campos universitarios, los recintos, llamó mucho la atención del país. Se mantuvieron independientemente del periodo en diferentes universidades, tanto en LUPOLI, en LUNAM, incluso en la UNI. Hubo un intento también de hacerlo, pero fue desalojado inmediatamente. ¿Creen ustedes que esa acción de tomarse los recintos ya quedó en el pasado? ¿Dejaron de ser esa toma de recintos de forma simbólica una forma de protesta? ¿Y cuál sería ahora las nuevas acciones que ustedes estarían pensando? La verdad es que para nosotros, el tomarnos los recintos, es una cuestión de analizar bien los pros y los contras. Por ejemplo, si nos enfrentamos a un posible ataque como el que hemos recibido en los diferentes recintos, porque no solo LUNAM fue atacada, vemos que la LUPOLI fue destruida, vemos que en Agraria también vemos lo que pasó en la UNI. Entonces, de cierta forma pensamos que podría ser un riesgo, pero habemos, porque yo soy uno de los que pensamos que si es necesario tomar estas medidas, lo vamos a hacer, porque los recintos son de nosotros. Una universidad no es una universidad por una tierra, por un edificio, es una universidad porque ahí está un universitario. Entonces, nosotros tenemos el derecho y el deber de tenerlo para nosotros. Entonces, si se tiene, si se debe llegar a esos extremos, pues habemos muchos muchachos que la verdad estaríamos dispuestos a hacerlo. No es algo que estamos planeando, simplemente es algo que si se llega a hacer, si se llega a suceder eso, pues muchos nos sumaríamos a ese acto. La verdad es que pensar en muchas formas de intentar hacer presión es algo muy importante para nosotros, ya que, como hemos dicho siempre, nuestra lucha es bastante cívica. A diferencia de ellos que andan matando, disparando, torturando a todos los que se les ponen enfrente. Tendríamos que buscar muchos actos. Por ejemplo, lo que ya mencionábamos antes, la desobediencia estudiantil, que es una de las cosas que hemos venido viendo desde mucho antes de que fuéramos desalojados a las personas que estábamos en UNAM. También como desconocer a nuestras autoridades, tanto de UNAM como de administrativa y muchas cosas que se podrían hacer. Perfecto. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Jonathan, por estar aquí con nosotros en el programa. Gracias. Gracias.